Y hoy el Partido Popular presenta una denuncia ante el juzgado de Plaza de Castilla contra la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y su concejal de Cultura por un delito de prevaricación al remover placas de homenaje en equivocación y en el marco de la Ley de Memoria Histórica. Desde el pasado viernes, Manuela Carmena enmarca la retirada de un monolito, una lápida y una placa con supuestas referencias a la violencia durante la dictadura. En el marco de la Ley de Memoria Histórica presentada el pasado 22 de diciembre. Las reacciones no se han hecho esperar y más cuando las primeras acciones se han llevado a cabo de forma errada. Y es que se ha retirado la placa en memoria de los ocho carmelitas asesinados en el inicio de la guerra civil del cementerio parroquial de Carabanchel Bajo. Un error sobre el cual han debido rectificar y anunciar que la placa será nuevamente colocada en su lugar. No es esta la única metedura de pata del Ejecutivo de ahora Madrid. También ha quitado la placa a José García Vara, sindicalista de la falange asesinado en abril de 1935, es decir, 15 meses antes del inicio de la guerra civil, a quien la concejal de Cultura Celia Mayer vinculaba con el franquismo. También entra en esa nómina de errores el conjunto escultórico a José Calvo Sotelo y su recuerdo en Velázquez número 89. Cualquiera con una mínima noción de la historia sabe que el político conservador fue asesinado a la madrugada del 13 de julio de 1936, menos de una semana antes del inicio de la contienda fratricida. Ante esto, el Partido Popular presenta este miércoles una denuncia ante los juzgados de Plaza de Castilla contra la alcaldesa y su concejal de Cultura Celia Mayer por un delito de prevaricación. Para el venezolano TV España, Valentino Valles.